Fue más cerrado porque no vaya bien, pero teníamos que traer a la niña y saber lo conectar. ¡Mi niña! ¡Sí, dime guapo! ¡Sí, ajáte que la jale! ¡Ay! ¡Sí! ¿Estamos? No, claro. Sí, sí, ajáte que la jale. ¡Fue genial, fue genial! ¡La prima! Fue genial, Fernández, que comenzó en esta aventura ya por 2001 junto a Salva, a su mejor amigo. Y si decimos toda la verdad, llegó a nuestra fiesta totalmente engañadito. Porque los responsables de la burga femenina por la que comenzó le engancharon literalmente como guitarra, asegurándole que en el carnaval se hincharía de ligar. Demostró ser un gran amante de los carnavales, pero a la vez un inocentón, ya que jamás se volvió una rosca. Miguel Ángel Merchan es uno de esos murguistas de los que nadie puede dudar, y este año se le han reconocido sus dotes interpretativas, ya que está en su capacidad de expresión que difícilmente no arranca una sonrisa allá donde va. Tuvo su nacimiento carnavalesco en Tolox, su pueblo, donde sacó para agrupaciones. Su viaje en el carnaval de Mánaga comenzó junto a Ángel Valderrama y a otros buenos murguistas, aunque más tarde decidiera coger el timón de su propia burga, convirtiéndola entonces en una de las más esperadas y por encima de todo, en una gran familia. Que nunca se sabe cómo se va a repetir. Bueno, pues, en principio pues muchas gracias a los que me han votado, a Juanbe, a Mánaga.com, y en especial pues tres dedicatorias que voy a permitir, una a mi grupo, a la prima de Estadictón, que ellos son los antífices de que Miguel y que ellos estamos aquí hoy. Después, otra dedicatoria a Salva, como he dicho antes, que es uno de mis grandes amigos, le dedico este premio, y espero que también les sirva como disculpas, porque al principio de este año no me porté, porque él tenía como músicos que corren, corren dentro de mí, así que papá, donde esté, un besito. Bueno, yo traía un papelito. ¿Qué? Sí, sí, sí. Es que tengo la letra muy grande. Estamos, todos los que hemos pasado lo que estamos de acuerdo en que nuestras mujeres sufren lo nuestro, de hecho, de hecho, el 80% están divorciados. El otro 20% estamos ahí, ahí. Cariño, muchas gracias por apuntarme. No, no esperen nada, es que está lavada y no podemos regresar con la casa. Y nada más que muchas gracias a todos, gracias a todos aquellos que han sido nominados como crack y no están aquí o no han traficido su premio. y sobre todo, sobre todo, sobre todo a los 14 cracks que hay en mi lugar que sin ellos yo pues no estaría aquí. Gracias a mi grupo por darme todo lo que yo les pido. Muchas gracias. El pasado de este año digo lo vamos a versionar porque va a sentarse un poco y si vamos a contar el tema vamos a cantar nuevos, tal cual es y hemos traído la lista porque después ya he tenido que tener un problema con nosotros con el tema de la lectura y va a dedicar para todos vosotros muchas gracias. ¡Gracias! Música 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 Música